Bienvenido a Industria Surco, presentando este proyecto o cerrando este proyecto de Innovate. Agradecemos la visita del Comité de Metal Mecánica de la Sociedad Nacional de Industrias, al Ingeniero Luis Tenorio y también al Presidente de APEMIB, el Señor Carlos Acevedo, y de la Universidad Católica que está el Ingeniero Alan Flores y el empresario Adrián Curi de acá del Parque Industrial de Villa Salvador. Nuestro chef está haciendo la presentación de estos prototipos que hemos hecho con la innovación. Es horno combinado para alta cocina. Realmente va a romper el mercado, Julio, y qué importante. Invitar también a alguna, no digamos competencia, sino a alguien mismo rubro, pero vean que tú estás liderando el mercado, eso es importante. Bienvenido al programa. Gracias, Steven. Te agradezco y estoy a tu disposición. Bueno, ¿cuánto tiempo te demoró armar todo este producto? Cuéntame. Mire, el proyecto prácticamente ha durado dos años, pero un año hemos estado parados por la pandemia y de ahí hemos continuado, en pocas palabras, un año. ¿Un año? No, nada que envidiar a los alemanes, ni a los italianos, ni a los americanos, ¿no? Hacen productos realmente extraordinarios. Es un orgullo ver el éxito que han logrado con esta nueva innovación. Para ello se ha convertido ya en una costumbre la innovación. Permanentemente nos están sorprendiendo con los productos que apoyan la gastronomía peruana. En realidad el horno tiene una eficiencia de una peruana muy buena, ¿no? Las temperaturas se logran de manera muy rápida, ¿no? Hemos logrado tener tiempos de cocción rápidos hasta 300 grados, ¿no? Lo cual de alguna manera, pues, igual a cualquier horno, pues, que no sea peruano, ¿no? En primer lugar a Julio, ¿no? Por esta nueva innovación que sorprende a todos los emprendedores, porque de él vamos a sacar también buenas ideas, darnos unos alientos a los micro pequeños industriales, del parque industrial, que no a nivel nacional, ¿no? Él va innovando todo lo que es la industria, ¿no? Nosotros pensamos que esto debe ser difundido a nivel nacional, a nivel internacional, porque es un buen producto. Estos hornos, al ser inteligentes, al tener tarjetas programables, simplemente nos permite tener una cocción completa del mismo nivel en todos los platos que introduzcamos en nuestra bandeja, ¿sí? Nuestras tarjetas son inteligentes, son táctiles y podemos programar todas nuestras recetas. Podemos ingresar todas nuestras recetas y segmentarlas con carnes, pescados, aves, guisos y demás. Nosotros nos ponemos la información. Totalmente. Nosotros nos informamos, cargamos nuestra información, nuestro recetario, y la subimos directamente a nuestra tarjeta y programamos el horno. Ahí podemos medir temperatura, podemos medir tiempo de cocción, podemos medir la humedad interna en cámara, ¿sí? Porque al ser un horno combinado tiene tres tipos de cocción, que es vapor, convección y la mixta, ¿no? Las dos primeras que les acabo de mencionar, ¿sí? Es un horno totalmente amigable para la industria gastronómica, para la industria minera, hospitales, restaurantes, para hotelería. Es supremamente importante porque nos aliviana el trabajo y nos permite tener una estandarización en todos nuestros productos, en todo lo que saquemos. Industria Surco, un socio para tu negocio. Industria Surco, un socio para tu negocio.